Que linda que sos Quisiera estar siempre con vos ¿Con quién era el chico con el que hablás? Ya no quiero que lo veas más Me gustas mucho Vas a salir con tus amigas ¿Y yo qué? ¿Además de esa ropa? No me gusta que te vistas así No me imagino una vida sin vos ¿Estás estudiando? ¿Y para qué? Si al final no vas a llegar lejos ¿Vos? Te quedas conmigo, muchachete Ok, esto lo hago porque te amo Perdóname, no vas a volver a pasar Vos sos mía y nadie te va a querer como yo ¡Basta! Estudio para tener un buen futuro Me puedo vestir como quiera Y quiero disfrutar mi juventud con mis amigos Esto no es amor Cuando algo no está bien Aparecen insultos Que luego se transforman en prohibiciones Hasta terminar controlando tu vida Todo esto es violencia Solamente entre todos nosotros Podemos cambiar esto ¡Claro ver el problema! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, invitamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Con tu twitter que Pálame la puesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.